Radio U hace la misma pelotudez, vos fijate que hace exactamente la misma pelotudez con el jueguito de Balbo y que esto y que el otro. No la quieren entender que es una multipartidaria, no la quieren entender más, y se lo toman a chiste. Cuando yo digo que ellos simulan que se pelean con la gana, yo me peleé de verdad, lo toman a chiste. De hecho, Capuzotto vivió robándome las críticas que hacía yo. O sea, Capuzotto hizo la carrera entera en base a laburo mío, o sea, ¿qué estamos discutiendo? Y los amigos de él lo mismo. Y así varios más. Estamos discutiendo boludeces, estamos discutiendo a gente que toma lo que yo digo y me lo quiere aplicar a mí y usa mano de obra militante para simular que la situación es al revés porque me robaron evidencia y yo lo demostré y lo puse en juego. De hecho, las burlas que yo les hice a ellos las quieren trasladar a mí cuando son ellos los que están en ese rol. Yo me peleé de verdad con un montón de fachos. Estos boludos no se pelean con ningún facho si están negociando, si eso es lo que hacen. El negocio que tienen con los fachos es ese cambio de roles para obstruir cualquier realización de izquierda. Ellos truncan, ellos mismos truncan todo el camino político que pueda tener una izquierda. Y de hecho, cuando quieren atrolazar todo el mensaje y todo el contenido mediático y te pasan lo de Bolsonaro, lo que quieren es imponer el atrolazamiento a toda costa. Porque saben que de ese modo se pierde cualquier virilidad de izquierda ante toda confrontación. Y esa situación la encubren porque ¿quién carajo va a defender a un fascista como Bolsonaro? Entonces lo que quieren hacer es emparentarlo a uno con un fascista como ese, cuando en realidad los que transan con los fascistas son ellos. Es muy simple el tema, lo repitieron varias veces, lo hizo todo el kirchnerismo, lo hizo todo el partido, todo partido por donde Donda pasó en una coalición lo hizo también. Todo partido por donde Pino Solanas pasó en una coalición lo hicieron también, por eso México hacía lo que hacía. Por eso Levita también se mandó la misma, por eso lo hizo también. Y lo siguen haciendo así en toda coalición política. No sé qué parte no entienden, son cieguitos o son realmente, tienen un retraso importante. La situación es así, es realmente así. Ellos no enfrentan a ningún yuta, no denuncian a ningún yuta, lo que hacen es robar evidencia, negocian con la yuta a hacer una denuncia truncada o una denuncia arreglada. Y negocian incluso con qué sectores policiales pelearse y con cuál seguir amigos. Esa parte no te la revelan en la cuestión porque yo la pasé en video y me robaron evidencia. Y aparte fui a la radio, a FM La Tribu, y no quisieron pasar al aire un montón de evidencia que yo tenía. Y no una vez, tres, cuatro veces. ¿Me entendés? Lo mismo pasó en Nacional y Rock Radio. Entonces, punto, se termina ahí la discusión. No existe más discusión. Cuando fui a la toma de la universidad, estaba el personaje este que salía en las fotos con Cami. Demostrando que el aparataje estaba en esa situación. Y los mismos tipos que selan a las minas son los mismos que chorean letras y hacen de cuenta que se las mandan a las minas cuando son letras mías y trabajos míos. Después, las minas tan re enamoradas de tipos que en realidad casi las mandaban a matar o las querían matar o las querían usar. Te digo la verdad, es nefasto. Es un sistema nefasto. Es un sistema nefasto. Las minas están literalmente encamadas con su enemigo directo. Y los chabones, hay chabones de buen corazón que les pasa lo mismo. Están encamados con su enemiga directa. Lo pongo en juego. Obviamente se arma un quilombo terrible, pero la censura sigue en mi contra. No sigue en contra de ninguna de esas partes. Sigue aplicada en mi contra. Entonces, te digo una cosa, Saneli. Lo que estás discutiendo al aire es una pelotudez. Porque yo invité a cualquiera que venga a tocar timbre acá. En el lugar donde trabajo y donde vivo. De hecho, el coso este es porque yo acá arreglo ropa para minas. Y porque hago pinturas y obras y demás. Y obviamente hice una ironía con lo de la muchacha plástica, ¿no? O sea, estoy haciendo varias ironías psicológicas. Pero lo que estoy diciendo en información es información cierta. O sea, que yo no tomaría chiste eso. Y de hecho, cualquiera que ve mi casa sabe muy bien que son todas obras mías, todo laburo mío. Han vivido ustedes durante décadas de laburo mío. No sé qué querés discutir. No sé qué querés discutir. Pero aparte, estamos hablando de diferentes continentes que viven de laburo mío. No sé qué querés discutir. Realmente no sé qué querés discutir. No tenés más nada que discutir. No podés discutir nada.